Bueno señoras y señores, ahí lo vemos a Guillermo Guasilesco e Hilario Coden que cayeron en la final del abierto de Roland Garros en la tercera categoría Contra? Contra? Ahí están, Diego Bracamonte y Omar Leiva Miranda que no quieren hablar, no quieren dar declaraciones así que las chicas, sus seguidoras número uno, sus fans van a dar declaraciones por los muchachos vieron todo el torneo, no solo el partido, los acompañaron siempre chicas ganaron, 6-2, 7-5, sus novios, muy bien cuéntenos un poco sobre el partido, como lo vieron ahí desde la tribuna ya que aquellos no quieren dar declaraciones a ver Andrea primero, vamos El partido como todos los del torneo, siempre sufriendo con el resultado, siempre en algún momento tenemos que estar mal porque siempre se les escapa, pero después lo recuperan Lo recuperan, a ver, partidazo, 6-2 el primero, 7-5 hacíamos el segundo Caro, como lo viste, vos? Este es muy tranquilo, dije, bueno, la primera vez que no había sufrido terminó sufrido, pero luego... ¿Cómo lo ven a los chicos como pareja? porque arrancaron este año recién, están muy bien bueno, se llevan abierto de Roland Garros, pavada de resultados Siempre con toda la fe Usted siempre viene pensando que van a ganar, ¿no? Sí, sí Vamos a robarle algunas palabras, aunque sea Diego Bracamonte, uno de los campeones Diego, algo para decir Con respecto a ver, hablame de Omar tu compañero de doble Lo único que tengo para decir es que gracias a mi compañero Omar que jugó solo, lo ganó en el torneo Y a la hinchada Saludar a Andrea y a Carlos por el aguante Y a toda la gente de Platense, un abrazo grande Muy bien, le robamos las palabras a Diego A vos te encanta la cámara, negro Vení acá que no te voy a dar la luz Vení ahí, por favor, que no te voy a dar la luz Al final terminaron hablando Omar, Leiva, Miranda ¿Jugó solo? ¿Jugó solo? Sí, me acompañó bien Negro, contame un poco ¿Jugaste solo en realidad o te acompañó demasiado bien? Ah, jugué bien, jugué bien en los primeros también Estoy jugando bien, pero Diego Sierra tiene mucha clase adelante Así que... Negro, ¿primer campeonato de doble es tuyo este? Sí, después de cinco finales de la primera corona Fuiste variando un montón de pareja ¿Encontraste la pareja ideal en Diego? ¿Sentís eso? ¡Ah, vale! ¡Listo, ya está! Cerramos la nota así, todos festejando Felicitaciones, muchachos